¡Hola Corazones! Yo soy Muni y te voy a contar 4 cosas que no sabías de Floricienta y Rebelde Web. 1. El personaje de Delfina, la malvada de Floricienta, estaba pensado para ser interpretado por otra actriz. Incluso tuvo pruebas de vestuario y estuvo a días de empezar a grabar. Pero algo no convencía. Llamaron a un casting a Isabel Macedo a último momento y no hubo ninguna duda. 2. Todos los actores que hacían de extras en Rebelde Way fueron seleccionados de un concurso que se realizaba por la revista de Rebelde Way. O sea, uno compraba la revista, completaba el formulario, lo enviaba, no era como ahora que se hacía todo digital, y luego te llamaban para participar de un taller de actuación, canto y baile, en el que te permitía participar de la serie siendo, por ejemplo, un alumno más de la Elite Way School. 3. Todas las escenas de exterior del colegio, o sea, la fachada del mismo, se filmaban en un lugar diferente y muy alejado de lo que realmente era el estudio de grabación en donde se veían las aulas y pasillos del famoso colegio. 4. Existe para filmar las series algo llamado plan de rodaje, en donde no se filman las escenas cronológicamente como uno las ve en la serie. Hay una persona encargada de optimizar el lugar en donde se va a filmar, teniendo en cuenta muchos otros factores como qué personajes están, sus cambios de vestuario, etcétera. Y se intenta filmar todo en un lugar para luego mover toda la técnica a otra parte. Entonces puede pasar, por ejemplo, que uno tenga que filmar una escena despidiendo un personaje que se murió y lo próximo que te toque grabar es una escena con ese personaje todavía vivo. Muy loco, ¿no? Si les gustó este video no olviden suscribirse a mi canal de YouTube y mirar la parte 2.